señores wonder franco sigue al margen de los leones del escogidos por lesión en el vixe derecho señores reciban de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase a nuestro canal compartan nuestros vídeos el prospecto número uno de las grandes ligas y jugador de los leones del escogido wonder franco se mantiene fuera de acción mientras se recupera de una elección en el vixe derecho informó el equipo wonder franco exhibe una línea ofensiva de punto 350 en el inicio del torneo dominicano siendo protagonistas siendo protagonistas después de varias jugadas defensiva de alto calibre en este béisbol franco quien es pues el pilar del futuro de los reyes de tampa en las grandes ligas que pues que seguramente está siguiendo el equipo de tampa debe estar siguiendo de cerca la recuperación de la salud en medio del broto de coronavirus de su jugador y que azota el pues el campeonato de república dominicana veremos en qué va a pasar el que en qué va a parar esta situación porque muchas veces cuando pasa esta situación vale la redundancia lo que hacen pues los jugadores es que pues mejor dicho los equipos paran a sus jugadores y es muy posible es muy posible hay una alta posibilidad de que wonder franco pues posiblemente no continúe en el béisbol de la república dominicana o sea en el béisbol otoño invernal que dicho sea de paso pues hay dos equipos son tígeres del liceo y los gigantes de san francisco quienes están hasta ahora suspendido por el tema del coronavirus y no se estima que vuelvan a jugar quizá hasta dentro de una semana y quizá un poquito más hay muchas se han escuchado comentarios de que posiblemente se suspenda el todo el campeonato al igual también que pues también se sugirió que también se juegue simplemente en como se hizo acá en eeuu con el tema este de la burbuja que es en este caso por ejemplo para para citarlo en el caso de la serie mundial se jugó en el play de los rangers de texas todos los juegos se jugaron en ese mismo estadio o sea no hubo movimiento de jugadores para ningún otro lugar y eso es lo que se plantea es una posibilidad tampoco hemos dicho que que se vaya a hacer sino que es algo que lo que se plantea que pudiese ser una opción para poder continuar con el torneo que en este caso para citarlo como ejemplo pues como hay seis estadios pues que se escojan tres estadios para disputar los juegos de la temporada eso es lo que se estima que se haga pero vamos a ver lo que va a pasar señores vamos a ver lo que va a pasar con esta situación de el caso puntual que es el caso de wonder franco de los reyes de tampa y en el república dominicana de los leones del escogidos y esperamos que pronto esté en recuperación total este joven jugador que como hemos dicho es el prospecto número uno jugador de los reyes de tampa señores gracias por estar con nosotros reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes